Según expertos, el 25% de los niños padecen algún trastorno del sueño, lo que implica el riesgo de sufrir enfermedades, cambios de humor radicales e incluso que presenten retrasos mentales en su desarrollo. Por ello, es necesario que conozcas cómo debería ser el sueño en los primeros meses de vida para que identifique si hay un trastorno. Por ejemplo, un recién nacido o bebé de tres meses duerme en promedio entre 16 y 18 horas por día. Sus siestas carecen de duración determinada y predictibilidad. Tampoco distinguen entre el día y la noche. Además, su rutina de sueño está ligada a comidas y ritmo biológico que se repite cada cuatro horas, es decir, despiertan, se les cambia el pañal, comen y vuelven a dormir. Es ideal empezar a darle forma a una rutina previa a la hora de dormir. La repetición poco a poco le ayudará a identificar el momento de sueño. No darle las tomas nocturnas en la habitación o espacio para dormir contribuirá a que vayas separando hábitos de comida y sueño. Saber esto te ayudará a identificar en qué momento se ha visto alterado el sueño de tu bebé. Y si esto es demasiado constante, debes acudir al médico para saber cuáles son los motivos.